Música Bueno, les voy a ganar a todos, eh A los que me toquen contra les voy a ganar a todos porque son todos mancos Yo soy el mejor jugador aquí Sí, sí, que les voy a ganar a todos, miren, miren Esto es para ustedes, esto es para ustedes, miren, miren, para ustedes Que no te saques los mocos en la malla No, no me hagas callar Cubanito, te voy a mostrar que eres manco Prepárense porque va a ser una pesadilla Pues vamos, vamos, empezamos, empezamos No sé por qué me dicen campero, yo no soy campero Que no se escondan, no se escondan, ¿dónde están? No se escondan Oh, me ha matado un manco ¿Por qué me mataste, manco? Que ahora te voy a ir a buscar A mí no me matas, manco No me matan, manco No me matan Me matan una vez, yo los mato otras veces, manco Oh, toma, cubanito En toda la boca, cubanito No, mierda, que me cambié el arma Puta Eh, ya sé qué hace aquí tirado Mira, tío, mira No, mierda, que me matan ¿Cómo se mueren los mancos? ¿Por qué se mueren tanto, mancos? Oh, me ha nacido uno por la espalda, tío Oh, he matado un manco escondido Hola, amigos, ¿cómo andan? ¿Pero qué haces escondido ahí, manco? Oh, no Me quiero matar, manco Mira, que te mato con una carabina Tonto No, que tengo no atrás, tío Joder No, miren, miren, miren Se me ha terminado la batería del mando Maldita sea Estoy parado en el medio de la cocina Con el mando apagado Me han matado Me han matado ¿Quién fue el manco que me mató Cuando se me apagó el mando? Toma, joder, pon manco Toma, cubano Hola, cubanito Hola, cubano Bueno, me mataste por la espalda Es que eso no se vale, tío Otra vez se me apagó el mando Pero mierda ¿De qué va esto? No voy a poder tirar con la escopeta Que se me apaga el mando Se me apaga el mando Cada vez que tiro en el copetazo, tío Ah, que ya los vi que están todos escondidos ahí abajo, ¿eh? Que les va a durar poquito Les va a durar poquito, miren Otra vez que tiro la escopeta y me apaga el mando Menos mal que está grabado Hola, nana Y sí, que de acá abajo somos todos buenos Mira, mira Que no me importa Que me suicido No me importa No, no, no Que no cargues tan Qué tonto Carga lento Cubano Te ha salvado de asco Cubano Te salvaste de asco Cubano Oh No, que se me apagó el mando de vuelta Maldita sea Otra vez Otra vez Joder, que no puedo tirar con la escopeta Te mato a alguien y se me apaga el mando Qué horrible, qué horrible Que se me apaga cada vez que tiro un escopetazo No puedo No puedo No puedo No puede ser No puede ser, no puede ser, tío Que se me apague Oh, no, mierda Hay uno tirando con la minigunda ahí abajo Mierda Bueno, casi no tiene gracia, tío Ya os lo digo Me han ganado Oh, porque se me apaga el mando cada rato Mira, mira, mira Cubano Que se me apaga el mando delante tuyo Joder Upload Abracad Vale Sonido Tommy sabe, Tommy sabe sabe porque se me ha apagado el mando varias veces mira, maté 48 veces las mismas veces que tú, tío y se me apagó el mando varias veces si no era el manco número uno tío lo tengo grabado un video que lo vas a ver en Youtube, eh